Lamentable lo que hoy pude ver por la mañana. Un agente del CAM de Apopa niega a unos cristianos evangélicos predicar en el parque público. Sus argumentos eran de que interrumpen la paz pública, cuando la misma constitución de la república respalda el libre práctica de la religión. No se puede impedir, incluso está penalizado de que alguien te discrimine por tu religión en la que tú creas o quieras creer. Así que es terrible. Yo estuve presente en este lugar y les pregunté a los hermanos cuál era el problema y me dijeron que interrumpían el lugar público. Así que por eso no lo dejaron predicar. Y obstaculizaron la palabra del Señor hasta cierto punto. Cosa que no debería de estar pasando en nuestros países, donde tenemos una libertad de culto, una libertad religiosa, libertad de escoger lo que nosotros queramos adorar o creer. Así el agente se dio la vuelta y siguió su camino, no sin antes advertirles que no podían predicar la palabra de Dios en este lugar. Los hermanos obedientes de las autoridades tomaron su bocinita, que no tenían gran volumen porque no iban a hacer nada prohíbe, nada que esté fuera de la ley. Pero esta fue la reacción de las autoridades de Apopa. Posiblemente la gente está cumpliendo órdenes del alcalde de Apopa, ¿verdad? De que no dejen predicar en el parque. Pero en muchas ocasiones allí se hacen grandes fiestones y gran bulla. Pero, ¿por qué será? Vaya usted a saber, juzgue usted, porque las autoridades no dejaron predicar a estos evangelistas que solamente quieren llevar la buena nueva de salvación. Vaya usted a saber, porque todavía violan la constitución de esta manera. Ah, por el barroco, pero ellos no dejaron predicar a los evangélicos. Ah, porque nosotros estamos en serio y estábamos pasando a venir a predicar. Pero vi que a ustedes no... Ah, pero ¿y qué les dijo el...? Estamos aquí en el parque central de Apopa. Estábamos viendo que no dejaban predicar a los evangélicos. Estamos aquí en la alcaldía municipal de Apopa. Cuando estamos delante de una persona poderosa, no dejaban predicar porque están... Estábemos al parroco. ...como que nos comenzamos a hacer chiquitos. Como que comenzamos...